Editorial del Diario de Chiapas En todos lados se cuecen habas y el sector indígena no es la excepción, pues tras conocer las declaraciones públicas que hizo la diputada y vicepresidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Chiapas, Cecilia López Sánchez, bien le asienta el refrán popular que dice Para tener la lengua larga se tiene que tener la cola corta. Resulta que la legisladora indígena que muta de color de partido según convenga a sus intereses personales descalifica los hechos registrados en el municipio de Panteló, donde son los mismos indígenas los que se están autodestruyendo. La diputada empoderada en la 68 legislatura local ha encontrado la forma de vivir sin trabajar pues a la fecha no se le conoce una iniciativa que haya mejorado la calidad de vida de los indígenas que dice representar. Son los propios ciudadanos de Occhú, aunque ella en este momento represente al distrito con cabecera en Las Margaritas, los que no la quieren ver ni en pintura por la serie de acciones que ordenó se realizaran para desbancar y sacar del rol político a su archienemiga María Gloria Sánchez Gómez, entonces alcaldesa de Occhú. La legisladora habla de que debe haber respeto a los usos y costumbres de los pueblos indígenas y que esta práctica ancestral va más allá de estar peleándose entre hermanos. En ese sentido, todo lo que diga, como se dice en el ámbito judicial, será usado en su contra, pues al hacer énfasis en que se priorice la negociación, el diálogo y los buenos acuerdos, está traicionando sus principios, pues basta recordar las noches y días de horror que protagonizó cuando grupos de indígenas bajo su mando causaron disturbios, quemando la casa de la exalcaldesa María Gloria, quien quería volver a ser candidata, pero por la injerencia de la diputada Cecilia, tuvo que autoexiliarse. Le asentó vivir en las grandes urbes como San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez, pues su sueldo, aparte de legisladora, vicepresidenta de la mesa directiva y por integrar ocho comisiones del Congreso del Estado, le da para eso y más. Mientras tanto, que sus hermanos indígenas se sigan matando en Occhuc, y para rematar, los pobladores de las Margaritas, Altamirano, Amatenango del Valle, Chanal, Ococingo, Benemérito de las Américas, Maravilla Tenejapa y Marqués de Comillas, no saben hoy en día quién los representa o qué ha hecho por ellos. Mientras tanto, Cecilia se lava las manos mandando mensajes reconciliatorios, algo que no está en su chip ni en su diccionario. Por cierto, como colofón, la diputada intenta comprar el silencio de los reporteros de la fuente, extendiéndoles un billete de 100 pesos para tenerlos de su lado. ¡Qué descaro!